Anda, mira quién viene por fin. ¿Qué pasa? Y esa camiseta. ¿Has visto? Me he traído el Efebo Apolíneo a ver si me ilumina en el examen de historia de hoy. ¿Y ese quién es? ¿No conoce el Efebo de Pedro Abad? Por suerte en el examen, que la va a necesitar. El Apolíneo es el Efebo de la luz y la claridad. Su hermano, el Efebo Dionisíaco, es otra historia. Lo suyo es la diversión y el placer. Pero, empecemos por el principio. ¿Qué es un Efebo? En las casas y villas de la gente más adinerada, estos sirvientes mudos adornaban las estancias a la vez que se usaban para portar bandejas o lámparas durante los banquetes nocturnos. Sin duda, un ejemplo de cómo la belleza y la ostentación distinguían los hogares más prósperos de la antigua Roma. En 2012, se produjo un hallazgo excepcional en la localidad cordobesa de Pedro Abad. Dos esculturas romanas de estos Efebos fueron incautadas en una operación policial tras la que recuperaron todo su esplendor. ¿Qué? ¿Cómo ha ido tu primer examen aquí? Vene, vene. Aunque al final no han preguntado por los Efebos de Pedro Abad, ¿eh? Por cierto, ¿Pedro Abad quién es? Madre mía, colorasmo. Este fin de semana nos vamos de excursión a Córdoba. Z-20 para Z-10. Nos dirigimos para Pedro Abad. Informe de la situación. Tenemos dos balones de origen desconocidos. Menos de 10,50 y el estado aún por determinado. Los compañeros de la científica ya están aquí. ¿Tú habías visto alguna vez un despliegue así? Yo, en mi vida. Esto es algo u otro. ¿Te lo digo yo? Los Efebos, Apolíneo y Dionisíaco fueron recuperados en una finca cercana a Pedro Abad. El misterio que les rodeaba requería respuestas y serían los expertos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico quienes lograrían que estos sirvientes mudos de la antigua Roma desvelasen sus secretos. Madre mía, pensar que podían haber acabado en el mercado negro. Y ahora tendrán que contarnos su historia en el laboratorio. El conocimiento y las tecnologías más avanzadas permitieron estimar su edad en unos 2.000 años, saber cómo fueron fabricados y caracterizar sus materiales. Una vez analizado su estado, comenzaron los trabajos de conservación y restauración para devolverles su esplendor y presentarles en sociedad. En el taller de patrimonio arqueológico frenaron su deterioro y lograron unir las distintas piezas en las que estaban fragmentados mediante sofisticadas técnicas de fabricación 3D. Después de 20 siglos bajo tierra, los Efebos están listos para volver a cumplir con la misión principal para la que fueron creados. Ser admirados por su belleza y dar testimonio de una época gloriosa de la historia. Que yo lo tengo muy claro, que Apolineo es el mejor. Tan sabio y tan formalito es. Que viva la inteligencia y el saber estar. Por favor, no me compares. El Dionisiaco es de los míos. Disfrutón a tope. Y así están las cosas. Los Efebos de Pedro Abad levantan pasiones encontradas. Gracias, Julián. Pues ya lo ven, la calle está dividida, pero lo que no admite discusión es que estamos ante un hallazgo excepcional. Así es. Todos los Efebos recuperados antes de los de Pedro Abad habían sido localizados de forma aislada, como parte del mobiliario de las casas y villas romanas. Que estos sean dos y procedan del mismo contexto les confiere un valor muy especial. El segundo rasgo peculiar de los Efebos, Apolineo y Dionisiaco es que no habían sido objeto de ninguna restauración antes de la actuación de urgencia realizada en el Museo Arqueológico de Córdoba tras su descubrimiento. Esto hace que las dos esculturas hayan llegado hasta nosotros con todos sus materiales originales, lo que las convierte en una fuente de conocimiento privilegiado. Además, los Efebos de Pedro Abad conservan sus pátinas originales, a diferencia de los que han ido experimentando restauraciones a lo largo de los años. Los tonos verdes, rojos y negros que se han ido formando en la superficie del bronce sin ninguna alteración son otro valor añadido de excepción. Después de su paso por el Museo Reina Sofía, los Efebos regresan al Museo Arqueológico de Córdoba para quedarse. Ahora, solo tienes que hacerles una visita para admirarlos y decidir de qué equipo eres tú.